¿Cuál es la peor inversión que se pueda hacer? Bienvenidos de vuelta aquí a mi canal. Hoy estamos hablando de inversiones y básicamente, ¿cuál es la peor inversión que se pueda tomar? Inversión, entre comillas, porque realmente no es una inversión, pero muchas personas suelen llamarlo así cuando a final de año gastan un montón de dinero y dicen, bueno, es una inversión invertir en lotería. Es una inversión comprar lotería. No sé si en toda Latinoamérica o en todos los países lo llamarán como lotería. En algunos países tal vez lo llamen como la lotería nacional, la rifa nacional, chances, etc. En este canal me gusta hablar de inversiones, me gusta hablar de trading y de negocios. Cosas que básicamente tenemos que arriesgar algo para obtener un mayor beneficio. Todo en la vida requiere un riesgo, todo en la vida requiere un trabajo. Ya sea que estamos arriesgando un poco de capital para eventualmente generar mayor capital en algún negocio. Estamos tal vez perdiendo o poniendo nuestro tiempo para generar un rendimiento en algo porque nada en la vida es gratuito. Tenemos que sacrificar algo para ganar algo. Inclusive hasta en los ingresos pasivos es importante sacrificar mucho tiempo para que eventualmente los ingresos pasivos vengan. Pero se tiene que poner o dinero o tiempo. Y aún así muchas personas, inclusive medios, periódicos, la televisión, etc. Pueden llegar a criticar como hace poco criticaron dropshipping. Creo que fue el canal de Bruno Sanders, por si no lo vieron. Fue una noticia del Confidencial, un periódico creo que de España. Déjeme verificar. Sí, de hecho es un periódico de España donde básicamente lo que hace es hablar mal de dropshipping. Es entendible porque lo hacen ellos como medios tradicionales. cada vez tienen menos auge, menos poder. Entonces ocupan utilizar titulares amarillistas para poder generar clics. Porque bueno, no es noticia para nadie que estos medios tradicionales cada vez generan menos revenue, menos ganancias. Entonces ocupan hacer movimientos desesperados como estos para tratar de mantenerse relevantes. Es un poco triste porque al final de cuentas lo único que logran es cada vez perder credibilidad. Y pasan criticando todo en internet. Obviamente critican hasta personas como PewDiePie, que claramente no es un nazi. Todas estas cosas que dicen de youtubers, todo lo que está pasando en el mundo digital en general, tratan de hacerlo ver mal. Para ellos tratar de mantenerse relevantes, tratar de conseguir clics, tratar de conseguir al final de cuentas algo de dinero. Pero es gracioso que pasen criticando modelos de negocios que al final de cuentas es un negocio como cualquier otro que lo que hace es simplemente vender productos por medio de internet. Y obviamente hay personas que lo hacen bien, personas que lo hacen mal. Pero es gracioso que periódicos aún así y estos medios tradicionales todavía hoy en día hagan publicidad a estafas reales o al menos lo que son pésimas inversiones como son la lotería. La lotería es la peor inversión que se puede hacer. Cuando hablamos de trading, una de las reglas básicas es siempre buscar un trade que nos genere doble de beneficio a lo que estamos arriesgando, triple beneficio a lo que arriesgamos. A veces más, no siempre se da. Pero todo en la vida debería ser así. Siempre estar buscando algo que las probabilidades de lo que vamos a conseguir sean mayores a las de perder algo. Las inversiones en general se trata de ponernos probabilidades a nuestro favor. Por eso es tan gracioso cuando las personas dicen que van a invertir en la lotería. Todas las probabilidades ahí están en nuestra contra. Y lo único que las personas suelen decir en estos casos es, bueno, alguien tiene que ganar. Alguien probablemente ha ganado la lotería y la va a ganar. Y siempre hay alguien que gana. Todos los años alguien sale ganando. Sí, pero las probabilidades son tan diminutas que ni siquiera se considera una apuesta. Todavía hay más probabilidades de ir al casino y poner dinero en el rojo o en el negro. Hay más probabilidades de poner dinero en una de esas máquinas y obtener algo de ganancia que realmente comprando lotería. Y hay personas que llega al final de año en Costa Rica que existe algo que se llama el aguinaldo. No sé si en todos los países de Latinoamérica también lo ofrecen. Muchas personas inclusive lo utilizan para invertir en lotería, para saber que están haciendo algo financieramente inteligente. Y eso no tiene nada de sentido. Es el peor trade que se pueda tomar. La peor inversión que se puede hacer con el dinero. Es votarlo básicamente. Las probabilidades son de una en un millón. Si no es que más en otros escenarios. No hay manera. A veces lo que se puede hacer es recuperar un poco la inversión. Si acaso un ejemplo es lo que hizo este YouTuber que se llama MrBeast. Un estadounidense que ha hecho muchos videos comprando lotería. Ha invertido 30 mil dólares, 40 mil, 50 mil. Miles de dólares en general comprando lotería para ver cuánto obtenía de vuelta después de haber puesto tanta cantidad de dinero. En ninguna de todas las ocasiones obtuvo la misma inversión inicial. Siempre perdió. Y nunca obtuvo mayor de lo que estuvo haciendo y gastando miles de dólares. Y no solo eso. Una ganancia grande en la lotería nacional de cualquier país tiene que pagar impuestos. Una enorme cantidad de impuestos si se llega a ganar la lotería. Entonces la peor inversión, si tenemos que escoger una, va a ser la lotería. Definitivamente. Es un hábito que hay que eliminar. Es un hábito que tenemos que dejar de creer que es bueno solo porque salen los periódicos, porque hablan de esto en las noticias, porque los amigos o compañeros del trabajo lo hacen, porque un familiar compra la lotería, porque lo llaman inversión. Entonces vamos a hacer lo mismo. La idea es ponernos probabilidades a nuestro favor. A las personas a veces les da miedo invertir en criptomonedas, invertir en una acción, intentar hacer trading o swing trading o una inversión a largo plazo. Les da miedo invertir en ellos mismos, aprender una habilidad nueva para monetizarla, ya sea por algún negocio en internet o lo que sea, o para uno mismo. O ofrecer un servicio, un producto sobre una habilidad que tenemos y ofrecérsela a alguien más y monetizarla. Esas son las buenas inversiones que se tienen que hacer. Este video es un poco de un rant, es una queja general nada más que quería hacer y tal vez les sirva a algunos de ustedes. Compártanlo. Si hay unas personas que siguen comprando lotería, es una mala inversión. Al final de cuentas, queremos ponernos probabilidades siempre a nuestro favor y no dejar las cosas al azar. Así no se logra obtener ni libertad financiera, ni dinero de ningún tipo, ganancias ni rendimientos, puesto que no es una inversión. También hay que analizar el hecho de que las personas les da miedo a emprender, les da miedo a invertir, les da miedo a colocar dinero en la bolsa de valores, en un índice tan seguro, tal vez como el SP500, NASDAQ, lo que sea, criptomonedas que aunque sí es más riesgoso, les aseguro que es una mejor inversión que la lotería mil veces. Y aún así, las personas siguen haciendo esto porque no conocen otras opciones o porque creen que eso es realmente una inversión cuando no lo es. Entonces, si les gustó este video, compártanlo, cambiemos esa mentalidad. Principalmente en Latinoamérica, en Estados Unidos se da mucho, entonces la idea es evitar eso, no caigamos en malas decisiones. Si les gustó este video, les va a gustar también este otro video acerca de cuál es la verdadera mejor inversión que se puede hacer. Déjenme un like, comentarios y dudas, todo eso abajo. Recuerden suscribirse al canal para que les lleguen notificaciones de cada video nuevo que estoy sacando sobre estos temas, sobre finanzas, trading, inversiones en general, negocios. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Chao, amigos.